Hola amigos y este es mi nuevo cambio de look. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Cómo ven? ¿Será too much? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Enseñame. Tus uñas, yo quiero. Ay, ya sé, son unos. Y ahora, animal print. Oye, con este no vimos si aretes. No, eso ya lo elijo allá. Ah, claro. Sí, pero... Amigos, pues ya salí de mi prueba de vestuario y este fue el look final con el que voy a interpretar a Gladys. Estoy lista para interpretarla y sobre todo para participar en este increíble capítulo que además me encanta la canción. Hay que bailar. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó Sergio el Bailador. Llegó, llegó Sergio el Bailador. Bye. No se pierdan el capítulo.